Ratio, 05 Ciudad de México, después de permanecer prófugo por cerca de un año, el director responsable de obra, DRE, del Colegio Enrique Rebsamen, Juan Mario Velarde Gámez, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX. El imputado, acusado por homicidio culposo y falsedad en declaraciones, además de presentar documentos apócrifos para esquivar a las autoridades, fue trasladado al reclusorio sur. La Procuraduría Capitalina explicó que la detención fue por la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017, en el Colegio Rebsamen, ubicado en los números 11 y 19 de Rancho Tamboreo, en la colonia Nueva Oriental de la delegación Tlalpan, por lo que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de un director responsable de obra, DRE, por el delito de homicidio. La dependencia investigadora detalló que la detención se dio mediante un oficio de colaboración con su similar en el estado de Querétaro y fue trasladado a la Ciudad de México para su certificación e ingreso al reclusorio preventivo Baronil Sur. Durante el sismo del pasado 19 de septiembre, parte del Colegio Enrique Rebsamen se desplomó y en el lugar murieron 26 personas, 19 de ellas menores de edad, el Universal, LMM, 22 de julio de 18, EV.